Estamos ya esperando el verano, el día de ayer ya fue verano total, así que estamos trabajando en el predio, haciendo la limpieza de las piletas, el pintado de las mismas, preparando todo como para poder abrir el primer domingo de diciembre, el domingo 5 de diciembre, la temporada a partir de las 10 de la mañana. Esto se extendería hasta los últimos días del mes de febrero, inclusive del año 2022. Y bueno, lo que estamos aguardando y esperando es de que tengamos una temporada realmente linda, con las lluvias necesarias para la gente de campo, pero también las necesarias para nosotros, en el sentido de poder explotar allí al máximo estos 90 días, 100 días de temporada de verano. Así que, bueno, trabajando, dejando el predio en condiciones, y como novedad o como información a la gente, en esta oportunidad, temporada 2021-2022, nuevamente las instalaciones del Polideportivo van a estar abiertas, tanto para los afiliados como lo es siempre, pero también en esta oportunidad vamos a estar permitiendo el ingreso a particulares. Vamos a estar recibiéndolo, esperándolo a todos aquellos que de una u otra forma quieran disfrutar de las piletas que ofrecemos, del sector de los natatorios que tenemos allí, sea por día, sea por mes, sea por algún fin de semana, algún feriado que participe en este periodo. Así que, en esta oportunidad, aprovecho el espacio que me brindás como para poder invitarlos y transmitirles esta información. El año pasado fue totalmente atípico, porque teníamos el tema del COVID, el COVID, habíamos acordado a través de los distintos clubes y del municipio, el tener un número de personas alojadas en el sector, generando burbujas, las burbujas familiares, y esto nos impedía a esta institución el poder abrirlas y permitir que los particulares se acerquen a disfrutar del verano. Repito, en esta oportunidad los estamos invitando, y obviamente vamos a estar muy complacidos de que nos visiten, que disfruten del predio que tenemos, y repito, tener un buen verano como para poder disfrutar del agua, que es lo más lindo. Bueno, ¿querés contarnos los precios? Bien, con respecto a los precios, para los empleados de comercio, la temporada para dos personas son 1.800 pesos, en el caso de los grupos familiares que se compongan, o se formen por tres personas, son 2.400. ¿Por mes o la temporada? La temporada, la temporada. Y para los grupos familiares que superen los cuatro miembros, los cuatro integrantes, son 3.600. El día para los empleados de comercio, aquella persona que quiere ir un domingo, que quiere ir un día determinado, es 150 pesos, para el particular, el día son 500 pesos, y para el particular, el que contrate el mes, puede ser elegir diciembre, enero, febrero, lo hacemos de esta manera, porque obviamente, llegando a estas fechas, todos pensamos en vacaciones, todos pensamos en viajar, todos pensamos en ir a la costa, o ir a la montaña, por lo tanto, le damos esa posibilidad, de que contrate el mes, que esa persona o esa familia, esté en Crespo. Entonces, en esta oportunidad, tenemos fijado, un monto de 6.000 pesos por persona, para los 30 días del mes que elige. Estos son los valores, que estamos estableciendo, ya lo estamos dando a conocer, a través del grupo de WhatsApp, que tenemos con los empleados de comercio, y a través de la oportunidad, que vos me estás brindando, lo estamos haciendo público, a través de los medios, que vos conducís y manejas. Bueno, y cuál es el valor, entonces, para la colonia de vacaciones? Con respecto a la colonia de vacaciones, lo estamos resolviendo, pasado mañana, por el hecho de que, la colonia arranca, los primeros días de enero, no arranca en diciembre, arranca en enero, se extiende por 6 semanas, arranca el primer lunes de enero, del año 2022, va a terminar allí, a mitad de febrero, este periodo, nosotros lo hacemos, en función de que, diciembre, los chicos todavía, algunos concurren, a los establecimientos educativos, para cerrar su ciclo, para terminar, todo su periodo educativo, de una forma correcta. Y también, sabemos que después, de la segunda quincena, del mes de febrero, ya es como hay un movimiento, en donde los chicos, ya van preparándose, como para, iniciar el ciclo escolar, del año 2022. Como consecuencia, forma, estamos ahí, estableciendo, durante el mes de enero, íntegro, y la primera quincena de febrero, con la colonia de vacaciones. Los valores, no los tengo hoy, para ofrecerlo, pero sabemos que, la colonia de vacaciones, de la Asociación de Empleos de Comercio, está destinada, exclusivamente, a los hijos de afiliados, que participan, dentro de la edad de 5 años, hasta 12 inclusive, es un número, aproximadamente, de 100, 120 chicos, que manejamos, todos los años. En esta oportunidad, también le podemos avisar, y le podemos transmitir, a los papás, que vamos a tener, el transporte, como lo hacíamos siempre, a excepto, la última colonia, que fue este año, que el transporte, no estaba habilitado, por el tema del COVID, pero este año, volvemos nuevamente, a la normalidad, volvemos a trabajar, desde la, convocándolos, aquí, en la sede gremial, en Sarmiento 1322, de aquí, nos vamos a encargar, de trasladarlo a los chicos, y luego, al finalizar la colonia, en horas del mediodía, lo traemos nuevamente, para acá, para que los papás, la mamá, el hermano mayor, el vecinito, venga, y lo retire el chico, y lo lleve a su hogar. Esto es lo que tenemos, no estaría faltando, solamente los precios, para esto, pero ya tenemos, el equipo de trabajo, ya tenemos, los vehículos, ya estamos, bastante ordenaditos, y también, bueno, transmitir, que este año, también vamos a hacer, desde la institución, el obsequio, de fin de año, como lo hacemos, todos los años, esto va a estar, entregándose, allí, en la segunda semana, del mes de diciembre, va a ser, en la propiedad lindera, que tenemos, a la sede gremial, vamos a estar, también, esto informándolo, a través del grupo cerrado, que tenemos de WhatsApp, para que, los papás, o alguien de la familia, se acerque, aquí, a la institución, y lo retire, es un, un apoyo, es un, es un obsequio, que la institución, le brinda, a los empleados de comercio, que, hemos trabajado, durante todo este ciclo, durante todo este año, hemos sido, nombrados, como personas, eh, que tuvimos, que prestar servicio, durante lo que es, la temporada del COVID, personas esenciales, eh, hemos estado, al pie del, cañón, como vulgarmente se dice, prestando nuestro servicio, corriendo todos los riesgos, sin vacuna al principio, con vacunas después, en fin, este, la institución a esto, lo reconoce, a sus empleados, a sus afiliados, y, bueno, es, eh, doloroso, el haber perdido, algún empleado de comercio, es muy doloroso, las pérdidas, pero, también es importante, reconocer, lo que, los empleados de comercio, han hecho, durante todo este, este tiempo de pandemia, así que, le vamos a estar, eh, otorgando, este, este obsequio. Bueno, nos vamos con excelentes noticias, hoy, todas positivas. Muy bien, este, si bien falta un tiempo, bastante largo, faltan más de 30 días, para las fiestas, este, aprovecho la oportunidad, para transmitirle a todos los empleados de comercio, a la comunidad de Crespo en general, que tengan una feliz navidad, un buen año, eh, los deseos que tengo para el próximo 2022 son los mejores, que se cuente con trabajo, con salud, este, con tolerancia, con mucha tolerancia, este, y como la comunidad siempre lo ha demostrado, y lo ha puesto de manifiesto, el tirar para adelante. Yo creo que la comunidad de Crespo, es una comunidad, que realmente honra el trabajo, eh, presta servicio, en todos los niveles, no solamente en empleados de comercio, sino que en todos los sindicatos que están aquí, y por todas las tareas que los operarios, los trabajadores, hacemos en nuestra localidad. Este, gran prestigio, gran nombre tiene la ciudad de Crespo, en la provincia, justamente, pero también se debe al trabajador. Así que para todos ellos, una feliz navidad y un buen año.